Una artista conocida, mediática, ha estado en distintos temas que se han vuelto escandalosos, por decirlo de esta manera, pero que nada puede justificar acciones de violencia. Jamás nadie puede violentar a una mujer como también a un hombre, ¿no? Pero en este caso, ver la actitud de Samahara Lobatón nos preocupa más que nos enoja, ¿no? Claro, entra en cuestionamiento, pero dentro del estado emocional de ella y seguramente de su actual pareja, existen muchas situaciones preocupantes y alarmantes que deben tener explicación con algún especialista, porque Samahara Lobatón ha estado nuevamente y está en la tormenta y el ojo de la tormenta con un nuevo escándalo en la cual simbolucra a Brian, su actual pareja, pateándola. Ella tratando de también agredirlo sin zapatos, andando en la calle, una situación muy compleja. ¿No? Muy compleja. Me voy a... Estoy con Curr Villavicencio, conductor del programa Aprendente por las Mañanas aquí en Panamericana, y viendo estas imágenes, Curr, de verdad, a mí me pone triste, más que me indigno, me molesta, porque vemos a una Samahara que evidentemente no está bien psicológicamente. Y lamentablemente, porque mira, uno puede decir, es joven, tiene 21 años, pero no, le pasó lo mismo con su ex pareja, yo, una padre de su hija, una relación tóxica, hubieron denuncias, incluso ella se molestó cuando le cortó el cabello a la bebé, sacó el cuchillo, luego tuvo también otra denuncia de una chica que es una tatuadora, que al parecer la chica también estaba interesada sentimentalmente en Jonah, y vemos ahora terrible, es decir, una mujer que debería estar, en este caso, seguir emprendiendo, seguir cambiando, educándose, porque ella ha tenido una hija muy joven, pero la vemos en esas peleas callejeras, porque esa es una pelea callejera, y también, ¿no?, es totalmente repudiable la actitud de Brian Torres, al morderla, al patearla, ¿de qué estamos hablando, Lady? Dice, retrocedemos en todo, la semana pasada vemos a Tony Rosado desnudando a una mujer, esa semana escuchamos a Paolo Hurtado con un discurso machista, que lo tenemos que eliminar de nuestro cerebro y de la sociedad, y ahora vemos esto, entonces, ¿en qué avanzamos? En nada. Bueno, aquí era un corte, Curi, y tras el corte vamos a comentar algo que ha sucedido, digamos, con el comunicado de Brian, la actual pareja, quien quiso morderla, quien pateó en la canilla a Zabajara Lobatón, claro, sin también pronunciarnos, porque esto ha sido aparentemente una discusión mutua con violencia, sin embargo, estamos acá para estar contra las violencias de la mujer, y también para el marón, pero cuando vemos estas imágenes, nos pone a refinar y a cuestionar situaciones que evidentemente, en estado emocional y psicológico, no está bien. Me voy a un corte y regreso con el comunicado, el pronunciamiento de Brian. Es imágenes de Zabajara Lobatón junto a Brian Torres, quienes han protagonizado un nuevo escándalo, la cual ha preocupado, le digo preocupación porque yo soy de las personas que no voy a cuestionar una actitud, que evidentemente hay un daño psicológico y emocional, que debe ser tratado inmediatamente por especialistas. Curvi Avicencio, conductor de Prens, está con nosotros, y estas imágenes, por ejemplo, de días antes de que suceda este episodio preocupante para la familia de Zabajara, papá y mamá. Sí, y bueno, y Jonah, el papá de la niña que se encuentra en los Estados Unidos, es también en la disyuntiva. Si él viniera a Lima, pierde la oportunidad de legalizar toda su documentación en los Estados Unidos. Él, al parecer, le está pidiendo a Zabajara que mientras solucione los problemas que tiene, con su actual pareja, se la lleven a la niña de Estados Unidos. Pero conociendo a Zabajara, que odia y detesta a Jonah y a toda la familia de Jonah, lo dudo. Recién comienza esto cool, pero vamos a ver el comunicado de Brian. Vamos a ver y escuchar el comunicado de Brian. Adelante. Al público en general, lamento profundamente mi comportamiento. Tras las imágenes difundidas en un espacio de televisión donde se me ve discutiendo con mi pareja Samara Lobatón. Primero, debo pedir disculpas a ella y a su familia, pues bajo ningún fundamento debe existir ningún tipo de agresión. No intento justificar mi falta. Soy un hombre y sobre todo un caballero. Tengo una hija y madre y creo que nada puede borrar el bochornoso incidente que protagonizamos. Nunca he hablado de mi relación públicamente y en esta ocasión tampoco voy a brindar detalles, pues considero que pertenecen al ámbito privado. Soy un ser humano y buscaré ayuda para manejar este tipo de situaciones que no le hacen nada bien a mí y mucho menos a mi entorno. Él habla que no habla de su vida privada, pero él semanas atrás, cuando lo entrevistaron en un programa, dijo que él tenía que pulirla a Samara Lobatón. Acá no es cuestión de pulir. Hay violencia de todas maneras. Acá hay violencia y qué mal, qué mal que ella incluso, también de los dos, porque ella le arrebate el celular, qué habrá en el celular, qué habrá leído, qué escena de celos parece que ahí hay, pero eso no se puede permitir, Lady. Y no se puede repetir. Porque si vemos a una mujer, la desnudan en un escenario, un cantante, y vamos a seguir permitiendo que la pateen a una mujer, que la muerden en el brazo. Entonces, toda la labor que tú empezaste a hacer hace muchos años, ¿en qué queda también? Claro, es lamentable y esperemos realmente que Samara pueda tener la atención inmediata, no solo de un especialista, sino de papá y mamá. Porque yo tengo el sentir de que ella en este momento se encuentra, y es un pensamiento personal, se encuentra sola, y es importante que los padres, la gente que la quiere, pueda apoyarla, abrazarla y hacerla sentir bien. Pero, Lady, lamentablemente, desde que ella se fue de su casa a los 17 años, ella con el ton y son de que yo me mantengo, que mi mamá no me tiene que dar nada, que mi papá nunca me dio, a verlo, batón, se va a lavar las manos. Y Melisa, entre que está enamorada de su chivolo y su embarazo y su vida, creo que cada uno hacen que haga de su vida lo que quiere. Y a total, ella se mantenga. Lamentablemente, esa es la vida que vive Samara, ¿no? Qué tristeza por ella, su familia, su bienestar psicológico, emocional. Esperemos que no vuelva a suceder esto y que inmediatamente intervenga, que tenga que intervenir para el bienestar de la hija de ella. Y la niña estaba, se ven las imágenes que la niña estaba con la nana y sale de la casa de Brian Torres. Ahí hay toda una convivencia de todos. Esperemos realmente que esto se solucione por el bienestar de todos.